Yo Liru Flaco Te sigo amando desde el principio Yo te recuerdo en aquel sitio sentada Esperabas que yo llegara Que te dijera hola mi amada Quiero que sepas que yo si te quiero Desde el momento que vi tus reflejos Ese día hermoso fue para mi A lo mejor también fue para ti Diciembre, el mes de mi amor Conservo tus besos, caricia y pasión Dámela ya, tu bendición La paz me la das con tu corazón Angel, baby My angel, baby Ooh, I love you Ooh, I do No one could love you No quiero jugar ese juego tan tonto A poco no te importa lo de nosotros Lo sabes tú, como lo sé yo No hagas caso de lo que pasó Si tienes amor, dámelo por favor No quiero mirarte Yo con tristeza Sé que hay gente Y muy perversa Que quiere dañarnos Quieren separarnos No podrán No podrán Yo te lo juro Porque nos amamos No le daremos Nunca ese gusto Porque tú y yo Estaremos juntos Angel, baby My angel, baby My angel, baby Ooh, I love you Ooh, I do No me despido Te llevo en mi mente Y en mi corazón Tú sigues presente Quisiera decirte Lo que sucede Cuando te veo Me siento en tus redes Con esas manos Tan suaves me tocas Quiero besarte Por siempre esa boca No voy a dejarte Porque te necesito Si no les gusta Eres mi camino Estoy aquí Y dime lo que sea Dame un beso Aunque te vean Yo para ti Siempre lo seré I love you, my love Together, my girl Angel, baby My angel, baby Ooh, I love you Ooh, I do No one could love you I got you Ooh, I got you Ooh, I love you Ooh, I love you Yo, little black boy Uhh, Jaclynividade Ooh, I love you Ooh, I come who sea Ooh, I love you Oh, my lord Ooh, my lord Ooh, my lord I love you Ooh, I love you Ooh, I love you Ooh, I love you Ooh, I love you